El tranvía fue diseñado por la calle Yacucho, entonces cuando se empezó a hacer ese diseño se compraron algunos predios para hacer las plazas públicas y compraron unas casas y esas casas se empezaron a demoler y en ese momento apareció el hallazgo debajo de una de las casas aparecieron restos de unas estructuras del siglo XIX, las cuales en un principio no se sabía no se sabía qué eran, a qué pertenecían, simplemente se les dio gran interés porque ya tenían unos arcos estilo romano y un tipo de construcción en la cual no había concreto. Encontramos el contrato que le hicieron a un ingeniero para hacer esta obra en el año 1896, entonces ya quedamos ya listos, ya sabíamos lo que era, era el desarenadero que es como una especie de filtro de decantación o piscina de decantación para las aguas, ya sabíamos de qué se trataba y sabíamos quién lo había construido. Fue el ingeniero Antonio J. Duque, un ingeniero muy joven que murió de 31 años, cuando tenía 26 años él diseñó todo esto, no había ido a Europa, fue de los primeros egresados de la Facultad de Minas. Sabíamos que era un desarenadero, pero no sabíamos cómo funcionaba. Acá donde estamos, estamos en la periferia de Medellín, Medellín llegaba hasta la oriental más o menos y hacen este acueducto para traer el agua de la quebrada Santa Elena y tratarla, entonces necesitaban desarenarla, como quien dice, sacarle el sedimento, entonces es para eso que construyen esto. El señor que tenía la casa encima, él lo que hizo fue apoyarse sobre los muros, hasta acaba la construcción del acueducto y esto eran unas piscinas, acá estamos en una de las piscinas. En este momento estamos acá en esta parte, son varios tanques. El agua entraba por aquí, en realidad es un desarenadero que se llama desarenadero en serie, o sea que tiene varias piscinas de decantación. La decantación es coger el agua que viene empantanado y hacerla que caiga al fondo y que quede la arena en el fondo y el agua limpia arriba. Entonces para eso la pasaban por siete piscinas en zigzag. Este por ejemplo se llama un arco romano, así se conoce en arquitectura o arco de medio punto. Aquí el que está haciendo la fuerza es el arco, el arco reparte la carga y la distribuye. Hoy en día nos encanta, nos parece muy bonito porque ya hoy en día casi no sean estas cosas, pero en ese momento era netamente funcional, era algo no estético, sino funcional. Y el agua entra por aquí, este sería el vertedero. Acá estas piedras que tienen como ya huellas, caía acá el agua. No miren que el agua acá cae suavemente, cuando ya le abrían la compuerta, por eso tiene acá como este escalonado, cae suave. Aquí vamos por una de las cámaras o piscinas que quedó conservada. Este era el ancho original y aquí podemos ver dos arcos. Estos arcos son los reboses, donde mediante estos arcos pasa el agua de una de las cámaras a la siguiente para poderse mover en zigzag. Ella va pasando acá. Acá está la salida del agua limpia, que la rellenaron cuando se hizo los muros de arriba, rellenaron. Acá hay una compuerta que está más o menos completa. ¿Com puerta de descarga de fondo qué es? Por donde la arena que cae al fondo, por ahí ya la sacaban. El agua limpia sale por encima y por aquí salía la arena. Bueno, entonces ella tiene dos elementos en piedra tallada, un dintel en piedra verde muy bonita que se llama piedra serpentina, que esa viene de Santa Elena. Acá van los dos huecos donde iban las bisagras. Y esa compuerta en piedra se levantaba y se cerraba cada que ellos querían sacar la arena. Vea, por acá sale el agua limpia, sale el agua limpia de cada una de las piscinas. Y por acá ya si va el agua con mayor presión, que es por donde sale la arena. Este es el inframundo de Medellín. Mire el Medellín romano. Este es el canal del agua limpia. Y ya de cada uno de los tanques salía el agua limpia hacia este canal y después ya va por aquí hacia la distribución principal de la ciudad, que es una acequia tapada con lajas de piedra. Mira las lajas de piedra. Nosotros históricamente Medellín tuvo una visión progresista, pero que destruía el pasado. Entonces se salvaron muy pocas cosas. No se registraron a tiempo para hacer un inventario y salvar lo que teníamos. Y entonces no quedan evidencias, ni queda una memoria. Y mira que esto, todo lo que nos enseña, todo lo que hemos hablado, historia de la ingeniería de Antioquia, historia del agua, historia de los acueductos que nos remonta hasta Roma, historia de la construcción, historia de la ciudad y el urbanismo y cómo esta zona fue desarrollándose. ¿Cierto? Unwww.ch� campus arroyándose. Unwww.chudg-wech.wech.wech.wech.wech.wech. 1.000